Música Hola que tal, hoy quiero enseñaros a preparar una hamburguesa baja en grasa para ello nos vamos a preparar nuestro propio pan así que vamos a empezar, para el pan vamos a necesitar dos claras de huevo vamos a necesitar dos cucharadas y media de copos de avena o salvado de avena yo en este caso como no tengo salvado voy a utilizar copos una cucharada de salvado de trigo, este es integral para cortar fibra y una cucharadita de levadura y de 4 a 5 cucharaditas de leche bueno, vamos a separar las claras de la yema una y la otra y lo que vamos a hacer es moler, batirlo con la batidora normal bueno, una vez que lo hemos batido un poco lo que vamos a añadir van a ser ya los demás ingredientes y hacer las dos cucharadas y media de avena dos y media la cucharada de salvado una cucharadita de levadura vamos a poner también un poquito de sal que se me ha olvidado viene a ser como media cucharadilla, cosas así y vamos a ponerle también las 4 o 5 cucharadas de leche desnatada una, dos, tres, cuatro y cinco y todo esto lo vamos a triturar bien bueno, una vez que ya lo tenemos así molido todo lo que vamos a hacer es coger un cuenco, yo tengo este, lo haré en dos veces para hacer las dos partes ya que en el microondas pues tampoco me caben los dos chorros a la vez y bueno, voy a echar lo que es nada para manchar el cuenco voy a coger así un trocito de papel y lo voy a extender todo si, simplemente es para engrasar un poco y bueno, pues vamos a volcar nuestra mezcla ahí, mirad y lo vamos a llevar al microondas cuando lo tenga regreso bueno, mirad así es como nos ha quedado el pan está blandito, está jugosito y bueno aquí tengo ya una sartén porque ya he hecho la de mis hijas ahora he hecho la de mi marido y la mía deciros que la podéis hacer del gusto que vosotros queráis estas son de ternera y bueno os voy a poner las pan de prensa yo para el relleno voy a poner un poco de mayonesa light queso, lechuga y tomate así es que te pongo así esto es una manera de que veáis de que aunque estemos la dieta nos podemos dar algún que otro caprichito y... y bueno ahora lo que voy a hacer va a ser ponerle la lechuga así si la queréis más ancha pues simplemente necesitáis un... un cacharrito pues más ancho le voy a poner dos lonchitas de... tomate y queso bajo en grasas este es del sabati light bueno vamos a esperar que salgan las hamburguesas las ponemos y os enseño como queda bueno mirad ya tenemos la hamburguesa hecha yo lo que le... me gusta echarle es un poco así de... bueno yo le pongo bastante para que vamos a decir un poco de tabasco y bueno pues ya mirad que volumen he cogido la hamburguesa por dios pues ahí tenemos nuestra hamburguesa line espero que os haya gustado la receta que le deis a like, que lo compartáis que si no estáis suscritos, suscríbeteos que es gratis y... nos vamos a comer hasta la próxima